Hola que tal amigos, como están? Hoy vamos a hablar de los tipos de jugadores de Call of Duty, todos sabemos que hay demasiados, cada cual es más curioso que el anterior, tenemos desde aquellos que conocemos más los juegos que las propias desarrolladoras, hasta esos que tienen el joystick del movimiento dañado, pero antes de empezar recuerden que cada like, comentario, suscripción y compartida ayuda mucho a que el canal siga creciendo ya que YouTube ha decidido dejar de apoyarnos, pero aquí seguimos al pie del cañón con el mejor contenido, y bueno, ya sin más de relleno, comencemos. Comenzamos con el tipo de jugador que si bien no es el más común, sin duda es de los más reconocidos en toda la faz de la tierra y es el campero, ese jugador que no puede moverse, ese ser falto de materia gris que no entiende que el juego se basa en el movimiento, esa criatura que por su falta de habilidad se ve forzado a quedarse en un solo lugar, preferiblemente en una esquina o detrás de una puerta, bueno el puto spot más castroso de la historia, y lo peor es que puedes lidiar con ellos, los puedes eliminar, pero no demorarán en volver a su sitio las ratitas estas, ya sea dejando una inserción táctica o lo que sea, siempre van a estar ahí tocando los huevos, los pelotudos estos. Y hablando de gente sin habilidad, los noobs son el tipo de jugador más común que hay en Call of Duty, están por ahí, ocupan la mayor parte de las partidas y son los que más abundan, aunque he de decir que estos jugadores por más malos que sean, por más sin manos que parezcan, lo intentan, intentan sacar buenas partidas, intentan mejorar y por lo menos tienen el honor de jugar al juego limpiamente y sin hacer trampas. El jugador táctico es uno de los que a día de hoy podemos considerar en vía de extinción, creo que Warzone los ha revivido un poco más, y son este tipo de jugadores que son buenos, claramente tienen talento, pero su habilidad reside en el uso de estrategias, el colocarse bien, en el conocimiento del entorno, o incluso en el uso de ciertos artilugios como una buena secadora, una claymore bien colocada o algo así del estilo, es más, son muy raros porque no suelen utilizar las armas completamente meta, sino que utilizan armas que se adapten a ellos y que cumplan ciertas características muy específicas, son completos especialistas porque pueden superar a un jugador con mayor nivel que ellos, solo valiéndose de sus tácticas y sin duda un tipo especial de jugador. El tryhard es un tipo de jugador muy parecido al táctico, pero se distinguen porque el tryhard es aún más competitivo, siempre los vas a ver en partidas competitivas, leveleando, subiendo de rango, se caracteriza por estar atento al meta, nunca deja de usar las armas buffeadas, las mejores de cada juego, y en los juegos modernos siempre está atento a qué configuración de armas más top, siempre van a buscar las armas y los artilugios rotos, las rachas y todas esas cosas, siempre todo con un toque competitivo, con un enfoque tryhard, es raro verlos en una partida casual y claramente son de los que más disfrutan los juegos con skill based matchmaking. Siguiendo por la línea de los talentosos, el jugador pro considero yo que es el mejor de todos, al menos dentro de la línea de lo sano para la psique humana, entenderán esto más adelante, pero bueno, el pro, es un jugador que lo tiene todo, tiene un talento natural espectacular para el call of duty, pero que no se queda en eso, sino que ha estado años refinando sus habilidades y llevándolas al límite, pero diferente de los anteriores puestos, este no utiliza tácticas muy sofisticadas, tampoco se interesa en cuál es el arma meta ni nada del estilo, simplemente les interesa pasársela bien, aplastando a los demás, sí, pero pasársela bien, no les interesa lo competitivo, no les interesa las armas top, ellos pueden sacarse muchas nucleares en cualquier call of duty usando cualquier arma, utilizando cualquier mapa por su talento, a estos normalmente los vemos haciendo lives 2.0 en youtube brutales y cosas así del estilo, aunque he de decir que a día de hoy son muy escasos. Creo yo que todos tenemos algo de completistas en nuestro interior, pero los que lo son de verdad se pasan, estos jugadores están obsesionados con completar el 100% de todos los juegos, y ojo, no solo quiere completar la campaña, no, el maldito quiere conseguir toda la inteligencia, y si es black ops 2 peor, porque allí hay desafíos por cada misión, una locura, estos tipos no les basta con llegar al máximo prestigio en el multi, quieren todos los malditos camuflajes y todos los niveles, o sea, lo quieren, todo, todo, en cada una de las armas, o sea, son este tipo de personas que se sacaron la obsidiana en todas las armas de Modern Warfare, o sea, no les basta con pasarse todos los mapas zombies, los cabrones quieren todos los easter eggs, construibles, armas, bebidas, pack a punch, todo, estos tipos son los que en la Playstation 3 querían sacarse el platino en cada juego, y que se sacaban todos los logros de la Xbox, son personas que están mal de la cabeza, pero es muy entrañable su amor por los juegos, a decir verdad. ¿Recuerdan que les dije que el pro era el límite de lo sano mentalmente? Pues es que el speedrunner ya cruza la línea de la locura completa, estas personas estudian a detalle todos y cada uno de los escenarios, de los ambientes, de los píxeles que componen al juego, solamente para encontrar la forma de pasar los juegos lo más rápido posible, dando saltos locos, aprendiéndose los bugs, o hasta memorizando dónde están todos y cada uno de los enemigos y los spawns. Sí, el completista es un enfermo, no sé cómo describir a estos, esta gente quiere alcanzar récords mundiales, quieren ser los mejores, y esa gente es peculiar, pero sin duda es muy entretenido verlos cuando hacen su magia. Este es un tipo de fan que todos odiamos, el falso fan, son todos esos tipos de personas que por jugar solo, yo qué sé, Call of Duty Mobile, o por haber empezado en Modern Warfare de 2019, o por el simple hecho de jugar Modern Warfare, ya se creen que se la saben todas, ya se creen expertos, siendo que en su mayoría ni siquiera han probado la campaña de los primeros Black Ops, no saben qué clase de puto nombre es Soap, no saben lo que significa la democracia, y ni siquiera tienen idea de quién es Taylor o quiénes son los Ghosts originales, esta gente son los típicos poser que se las dan de fans en las redes sociales y no hacen más que dejar en ridículo al fandom, y lo siento, pero si te identificaste con este, aparte del hacker, eres de lo peor que puede haber. Y para terminar por hoy, quiero dar una mención especial para el jugador veterano, este jugador que lleva jugando desde Call of Duty 4, ¿qué digo? ¿qué digo Call of Duty 4? Que llega jugando desde el mismísimo Call of Duty 1, cuando Call of Duty no era Call of Duty, esta gente tiende a ser un poco rancia porque compara los juegos antiguos con los nuevos y siempre le va a encontrar peros a los nuevos y va a decir que son peores, o van a decir estupideces como que Cod murió en Black Ops 2, o siquiera que Black Ops 2 es de los mejores, pero quiero centrarme en la parte buena de los veteranos, los que desde que empezaron a jugar no se pierden de un solo juego, no se pierden de un solo DLC, no dejaron ni un solo prestigio sin completar, son aquellos jugadores de antaño que antes de empezar el vicio en el multijugador juegan como Dios manda y primero que nada completan la campaña, la digieren, se dejan impresionar por ella, la aman y luego si pasan al multi y a los demás, pero hacen todo como lo dicen las sagradas escrituras del Call of Duty, son aquellos eruditos que siguen y siguen y siguen, año tras año tras año, y siempre quieren ver a la saga avanzando y yendo hacia adelante, porque al fin y al cabo ha estado con nosotros desde el principio, y esperamos que esté con nosotros mucho tiempo más. Y bueno amigos, recuerden que este video lo hago sin ningún ánimo de ofender, aunque si algún poser se ofendió, pues lo lamento, lo lamento, bueno en realidad no lo lamento, el caso es que simplemente quiero que nos riamos un poco de los especímenes que habitan por aquí por la comunidad de Call of Duty. También recuerden que si les gusta mucho el video, ya tengo pensados otros 10 tipos de jugadores listos para una segunda parte, así que apoyen mucho el video y lo verán muy pronto aquí en el canal. Quiero que me dejen en los comentarios que otros tipos de jugadores de Call of Duty conocen o que otros les gustaría ver, y ya saben que cada like, comentario, suscripción y compartida ayudan mucho a que el canal siga creciendo y ya sin más que decir, muchas gracias por verme y nos vemos la próxima, adiós.